bueno queridos amigos continuamos por acá para llevarles a ustedes verdad una nueva serie de vídeos el salvador 3 se ve explorando así es y una chica 4x4 nos encontramos aquí pues no tuvieron chance nuestro amigo tinito está trabajando evelyn y sulma no tuvieron chance este día pero nos aventuramos nosotros ajá no trabaja pero como este día hemos venido acá las montañas de la hacienda el cortijo así de que hemos venido para llevarles a ustedes algo diferente ver algo distinto nosotros tenemos trabajo pero hemos sacado el tiempo también para venir a grabar no pues sí porque nuestra linda nuestra gente siempre se lo merecen y siempre quiere ver algo nuevo algo diferente así de que continuemos amigos en la caminata aquí conocedores don reyes y manuel que conocen estas montañas verdad más o menos así de que no decidimos venir a ver qué encontramos en estas montañas para toda nuestra linda gente ajá pero también podemos encontrar algo interesante porque estas montañas son montañas vírgenes que aquí de todo se puede encontrar hace como unos 20 años 20 años porque aquí pasó el juego se quemó todita pareja montaña desde esta cuba hasta acá que fue que escuchaste algo sí como que sólo mucho aquí los cusucos salen en el día qué es porque una mazorca en la montaña está buena buena para los pollos ahí está bueno venir a amostichar en la montaña en la montaña para venir a amostichar en la montaña échenla a la bolsa porque la mazorca está buena buena para los pollos ahí está bien mucha gran rascada de cusucos nuestro amigo antonio dijo que lo ha comido dice vamos a traer a nuestro amigo antonio y dice que un día va a venir a visitarnos y pues lo vamos a traer lo vamos a traer primeros días aquí andar aventurándose con nosotros a él le encanta lo que es la naturaleza de las montañas esto no es fácil pero tampoco es difícil esto es imposible no es imposible tampoco ajá no es ay ya me voy a romper mi marri ya me va a caer amigos este es un gran árbol de malcazato que gigantesco se han hecho aquí y esto es un bejuco pero esto si es un árbol este se hace en los árboles se mutó se mutó ay es increíble muchachos yo nunca había visto un árbol de bejuco por allá anda el sargento a aquel lado anda viendo que descubre para que esté adelante y viene ajá por allá va el sargento está viendo que descubre por allá ajá vamos a ver vamos a ver pero es algo interesante que es manuel no sé si es planta, será bejito, vamos a ver qué cosa pero son de un color amarillito déme chance amarillito, amarillito ay de veras que será miren amigos ve es una planta y ahí hay más ve que hay más ve de veras este de al rey tal vez conoce como se llama este no será de oigan por ahí es un buen animalón no es esto que podrá hacer sargento eso va a quitar un palo de cipresillo cipresillo tiene planta eso como eso llega a crecer va se hace se hace bejuco largo no será de aquel verde finudo no eso se llama michoacán michoacán sí michoacán, méxico hay bastante de eso hay para allá un polo es que nosotros le preguntamos al sargento porque el sargento sabe muchos nombres de plantas y árboles así de que cuando encontramos alguna planta extraña al sargento llamamos y le preguntamos uno en el monte, en el terreno, en el tiempo aquellos tiempos ajá uno conozco muchas plantas es verdad con unos dibujos hay de veras miren mucha, hay unos dibujos como bordados ajá como que bordadura pero me voy a poner del otro lado por si tiene un lado derecho ¿será que se los dibujaron o qué? miren ve tiene dibujitos y como que son bordados Manuel ajá ¿y ahí qué ruido? ¿a dónde fue? allí sí, oí un ruidito por ahí no hay que ha sido por allá porque ahí está bien cerrado de pudrición allí van los trozos y todo un ruidote es verdad vamos a ver la hora ya se aproxima por eso ah, sí ya van a ser las 12 aquí aquí está otra bordada también ¿dónde? aquí ve a ver veras miren miren muchas estas piedras como que son ven hay más michoacán ah, aquí hay más de ese de michoacán que dice el sargento miren 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 ahí está bueno el ruido de los árboles con el viento ay, se trabó el teléfono sí aquí sí lo que es los pulmones respiran aire pero purificado aquí no hay humo aquí está la pura esencia como decimos como decimos como dijo aquel la pura esencia con la que se cura el fiote un qué oh, allá va ve lástima que no lo va a captar la cámara miren este otro monte qué será este es como zacate ve qué se monta a ver qué es coquillo coquillo ahí está ahí está ahí va ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está para dónde traga voy a ver si lo capto con la cámara por aquí ande por ahí salieron si allá vamos pero esperamos que lo haya captado la cámara para que vean nuestros amigos y conozcan lo es el pucuyo hay don rey este gran árbol de que es sb es como peludito judo no es este de ese no la montes no hasta hasta mire y estos grandes árboles de que son sargento vámonos para allá para dejo grandes árboles blancos aquí en la noche al venir a andar si miren amigos ahí estaba aquí en la noche si es que debil como aquí en la noche en la noche se ha de escuchar como cuando ruedan ruedan piedras ese cozuquero en la noche si hombre mire que gran árbol de que de membre seco verdad aquel mire qué chulada de leña y hay hombre la verdad mucha que que uno al salir lejos descubre cosas que no se imagina que puede descubrir a ver si lo descubrió la cámara es que han cercado han cercado y dejaron aquí el hambre viejito y otro lobo gateado donde oh ya sabe verdad bien sequito mucha miren miren para leña un aceituno si hombre vamos a pasar para otro lado voy a tirar a ver al otro lado ahí llega a grabar el teléfono si aquí anda ahorita mira yo le he puesto que los vamos calladitos lo vamos a encontrar si se encuentra si hay que ir hablando por ahí solo con esa cáscara que tiene ese palo ahí ve el rebus no un caballo es que ya nos vio ya nos vio o nos sintió cascarero hay aquí aquí está como que chanchos han andado cargando mirad ese rascadero de cusucos viene en carrapas en el caballo es que nos vio pues si por eso no le dio nos vio el jodido jajajaja si se estaban clamando para pisar el caballo si si grandes rizadas que he tirado si allá se ve que va el pucuyo a lo lejos si no me vas mucho que puede haber un panal en los valillanos el palo de un no es el caballito no vamos a grabar que viene a buscarnos ahí si se entiende el caballito allá al fondo se ve un potro de lobos gateados y los miren como los vio ahí hay bien que agua quieres o comida horrible allá andan a morbi vindo en carrera ve así es pero mirad a esa planta que está aquí ahorita vamos a capiche y arriba de un árbol mira como se ve ahí para abajo es todo oscuro se ve oscuro muchachos es una gran montaña ¿cuál de sí? eh miren que aceitunote ese es un palo de aceituno pero chengo de árbol mira ve ah si ahí está esa planta como ha nacido arriba de ese palo es ninfa 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 arboleda es ninfa de montaña ah esta ha hecho una se mira bien una flor bien bonita se mira bien miren amigos ahí está ve es ninfa de montaña ah hombre que hay una diversidad de árboles es que miren son de aceituno pero son gigantescos bien bueno queridos amigos ya regresamos así es cuídenseme todos bendiciones el salvador que se va explorando y los saluda bendiciones bien y los saluda y los saluda